Una goleada amistosa, así terminó el partido entre el Barcelona y el Real Madrid y el Barcelona le da una goleada al Madrid en el partido amistoso Dembélé, Fermín y Ferran fueron los verdugos del equipo merengue Al minuto 15 Dembélé marcó el primero con un disparo cruzado y Fermín López se estrena y con tremendo golazo desde fuera del área el minuto 85 y la cereza del pastel de parte de Ferran para liquidar el partido 3 a 0 ganó el Barcelona de Xavi y el Real Madrid se cansó de intentar en todo el partido y llevaba una derrota contra el Barcelona en los Estados Unidos Cuatro veces rozó el palo el conjunto del Real Madrid pero la pelota no quería entrar y buen partido de Ter Stegen también por cierto Y otro que se fue ovacionado fue Dembélé, tremendo partido que dio Usmani Dembélé marcó en la primera mitad, el Mosquito salió al minuto 65 y la afición lo ovacionó el jugador que no se quería ir del Barça y que le dio una alegría en el primer tiempo a los aficionados del Barcelona marcando el primero del partido Que bien por Usmani Dembélé, es 100% barcelonista, así lo demostrado Y viva el rey porque los ex-Buyers son campeones de la Kings League La Kings League tiene un nuevo campeón después de un tremendo partido lleno de goles ex-Buyers vence en definición el penalti al barrio de Adri Contreras convirtiéndose así en el nuevo campeón de la Kings League El barrio lo intentó pero los ex-Buyers venían inspirados después de eliminar a Ibai Llanos y a Porcinos Nadie ni nada logró detenerlos Pío FC son las primeras monarcas de la Kings League La Kings League tiene a su nueva primera campeona en un partidazo donde el equipo de River se llevó el encuentro con un resultado de tres goles por uno Las troncas FC intentaron hasta el final pero se quedaron a un paso de coronarse en el torneo La Kings League es de Pío FC y esto es historia purísima porque el fútbol femenino tiene mucho que darnos ¿Qué piensan ustedes? Los veo por aquí El chicharito a la Kings League El Final Four de la Kings League comienza a regalarnos sorpresas Y es que se ha anunciado que Javier el Chicharito Hernández tendrá un equipo en la edición latinoamericana que se jugará en territorio mexicano Por otro lado también James Rodríguez es nuevo jugador del Sao Paulo Llega libre tras recibir su contrato con el Olympiacos Firma hasta junio de 2025 Boca Juniors acaba de anunciar el fichaje de Edison Cavani Llega como agente libre tras recibir su contrato con el Valencia Firma hasta diciembre de 2024 El Barcelona venda una de sus promesas Llegaron a un acuerdo con el Porto por el traspaso de Nico González por 8.500 millones de euros El joven de 21 años firma hasta 2028 Y Nathan Ake renueva con el City hasta 2027 Tiene defensor para rato el Manchester City ¿Qué piensan vos? Déjamelo en los comentarios